Hola a todos, soy Monse del blog Amor y Palabras Este es el canal del blog Y bueno, hace ya tiempo que os quería haber subido este vídeo Pero bueno, mi chico se llevó la cámara al trabajo y no me la ha traído a casa hasta ayer Así que un poco tarde, porque se trata del In My Mailbox navideño De los reyes magos Pero bueno, más vale tarde que nunca, así que aquí tenéis el vídeo Así aprovecho también, os voy a hacer el IMM de las rebajas, de lo que me compré Va a ser un vídeo que no solo voy a enseñaros libros Porque me apetece enseñaros todas las cosas que me regalaron los reyes Y lo que yo misma me he comprado Y bueno, si a partir de ahora preferís solo vídeos literarios Vídeos en los que os enseñe los libros Pues lo decís y tranquilamente para el futuro ya lo sé Y si no os importa ver más cositas que me compré Pues ya os intentaré traer más vídeos de estos Aunque no es que compré mucho, pero bueno, las rebajas y poco más Y nada, empiezo con los regalos que me trajeron los reyes Debo decir que es la fecha de navidad que más me gusta, es el día de reyes Es muy familiar, pero aparte siempre me ha hecho mucha ilusión Desde que era niña y ahora, aunque ya sé la verdad y ya tengo una edad Me sigue gustando ver la emoción de mis sobrinos Sobre todo la cabalgata de reyes, pasar el día con mi familia, darnos los regalos No sé, la verdad es que me gusta mucho, la disfruto mucho Y bueno, esto es lo que me trajeron a mí los reyes Lo primero que voy a enseñaros Es lo que me regaló mi hermana Y mi cuñado, mis sobrinos Es Melendi El CD con el DVD De un concierto grabado en Madrid Del año pasado Y bueno, viene con algunas fotos Sale guapísimo La verdad es que a mí este chico me parece impresionante No solo por cómo canta, me gustan mucho sus canciones Me gusta mucho como artista Pero como persona la verdad es que me cabe genial Y es guapísimo Así que bueno, esto me lo regalo mi hermana Junto con este neceser Es muy sencillito Pero bueno, yo creo que me vendrá bien para guardar algunas cosas Y Este botecito Con... Viene champú Viene crema Y viene jabón Una esponja Es de Libes Roche Y bueno, no está abierto Hasta que no lo use No me gusta abrir estas cosas Pero bueno La verdad es que siempre me ha gustado Libes Roche Ah, esto es Colonia Y lo usaré El botecito además está muy guay Así que me lo guardaré para meter coca Esto es lo que vino en casa de mi hermana Luego de parte de mi hermano De uno de ellos Porque tengo dos hermanos Me regalaron esta Colonia Viajas de Ilan De Adolfo Domínguez Viene la... El... El botecito de Colonia Y este que es para viajes La he olido La verdad es que huele muy bien Así que la usaré Claro Y también me regalaron Y también me regalaron Este botecito No sé si lo veis bien Es una mezcla para hacer galletas Aquí me viene la... La receta Lo preparo mi cuñada Es muy manitas Ya veis que el bote es súper chulo Así que lo usaré una vez que haya hecho las galletas Y bueno Las haré pronto Ya os subiré alguna fotilla a Instagram Y a ver qué tal Porque es una receta bastante sencilla Y serán galletas de chocolate Una idea muy buena Si queréis regalarla A mí me gustó mucho Luego de parte de mi otro hermano Me hizo un regalo Que yo misma le pedí Y se trata de Crepúsculo Pero la edición de Vida y Muerte La verdad es que le tengo muchas ganas Creo que me va a gustar mucho Porque la saga de Crepúsculos Me encanta Siempre lo digo Siempre la defiendo Y tengo muchas ganas de ver esta nueva versión Además ya sé que tiene 100 páginas más Creo que el de Crepúsculo Y con un final cerrado Así que ya lo leeré Y os contaré qué tal Es súper gordo Porque viene también con el de Crepúsculo Y bueno Muy chulo Luego Por parte de mi padre Me regaló un pantalón de chándal Que lo tengo guardado No lo voy a sacar Pero bueno Es así parecido a este Pero en negro Y me cogí dos libros Fui a ir a comprarlo con él Así que los elegí yo Uno de ellos fue El chico de las estrellas De Cris Puello No pensaba que era tan finito Pero bueno Tiene Unas 200 páginas Y le tengo muchas ganas La letra es azul Como decía todo el mundo Y bueno Como todo el mundo habla maravillas De este libro De todos los sentimientos que transmite Pues No duden Cogerlo Y lo leeré pronto Y el otro que me cogí Por parte de mi padre Fue Sin temor De Cami García Le tenía muchísimas ganas Desde hace tiempo Así que Lo leeré Lo antes posible No los enseño mucho Porque no sé si los meteré En el IMM de enero Ya veremos Pero si no Pues como son libros Que se conocen bien Pues tampoco merece la pena Que os los enseñe Y me voy a decir Que mi hermana Aparte de regalármelo De Libre Roche Me regaló este pijama Es del Moment Secret Y que lo estrenaré pronto No lo he estrenado todavía Porque lo estaba esperando Para grabar el vídeo Pero bueno No tardaré en ponérmelo Esta es la parte de arriba Es finito Porque luego aquí Pasó calor Aunque hace frío Pero bueno En casa Con la calefacción Y eso se está bien Así que no me hace falta Uno más gordo Y bueno Ese es el pijama Y luego por parte de mi chico Me regaló Divergente Le di la lista de deseos De Amazon Que tengo Así que él escogió Lo que quería de ahí Y bueno Fue Divergente La peli Que ya sabéis Que es la trilogía Me encanta Y el quinto tomo De Los Muertos Vivientes O The Walking Dead Es un tomo Que ya veis Que es súper gordo Vienen 12 cómics Y aparte Pues vienen Las ilustraciones Explicaciones De los escritores Portadas Bueno Un montón de información extra Está genial Tengo los cuatro anteriores Así que me tocaba El quinto Poco a poco Los voy Teniendo todos Y bueno Aún tengo que leer Los del Tomo 4 Que son cuando Llegan a Alejandría Y luego me leeré este Y a ver qué tal Así veo las diferencias Con la serie Pero que me da igual Porque me gustan Las dos cosas Al mismo nivel Otro regalo de Reyes Fue el de mi suegra Que me regaló Otra colonia De Calvin Klein Y bueno Ahora sí Vamos con las compras De las rebajas Empiezo por enseñaros La ropa Me cogí Estas dos camisas Iba a coger Solo una Luego vi que estaba Esta en este color Y la elegí también Esta De cuadros Y Esta Me parecen muy chulas Si tenía ganas De tener unas Porque ya tenía otra Pero está rota Así que ya tengo A mí me cogí Esta sudadera Con capucha Que me encantan Con capucha Y este pantano Tejano Normal Esto me lo cogí En el Kiabi Luego en el primal Me cogí esta camiseta De Juego de Tronos Estuve buscando Entre las frikis Pero bueno Las que había O no me gustaban mucho O no eran de mi talla Y al final Me cogí esta Que la encontré Cuando ya nos íbamos Y muchas Luego me cogí Unas botas Que tenía muchísimas ganas Desde Que empezó El otoño Y al final Han caído estas Son de coronel tapioca Muy chulas Muy chulas Y aunque esto No me lo pensaba comprar Fuimos a la tienda De Nike Y me hicieron ojitos No les pude decir que no Así que como tengo pensado Empezar a ir a gimnasio Las usaré para eso Es como piel De leopardo La verdad es que No son mucho de rosa Pero Para saber Qué cosas me gusta Y estas Me enamoraron Y se unieron conmigo Y ahora os voy a enseñar Los libros que me compré El primero de ellos Fue Sueños de piedra De Iria G. Parente Y Selene M. Pascual Tengo muchas ganas Y bueno He oído hablar muy bien De él Así que lo leeré pronto Y luego fui Todavía cuando estaba No había vuelto todavía De hospitalet Fui a la tienda Y buscando la quinta ola Pero no estaba Bueno estaba en catalán Pero yo la quería tener en castellano Aunque entiendo el catalán Me cogí el mar infinito Y entonces el otro día Aprovechando las rebajas Fuimos al snack Y me cogí la quinta ola Así que ya tengo los dos Quiero leerla antes de ir a ver la película No sé si me va a dar tiempo Pero bueno Si no es antes era después Pero le tengo muchísimas ganas Y Y por último Compré este juego Black Stories 3 Es un juego como No sé explicaros muy bien Lo compró una amiga Estuvimos jugando en la última cena Que hicimos con los amigos Y la verdad es que nos gustó mucho Es muy entretenido Así que Lo vimos Y lo compramos Es muy sencillo Ves esta carta Aquí te pone Ayuda mortal Y te pone una frase Por ejemplo Si Bill tuvo que pagar con su vida Al ayudar a su marido Y tú tienes que averiguar el porqué Entonces aquí detrás Tienes la historia Y pues haciendo preguntas Y que el que modera Por ejemplo Solo puede contestar con sí o no Tienes que ir adivinando la historia La verdad es que Se adivina Aunque sea muy extraña Y está Muy bien Me gustó mucho Así que si queréis Para los amigos Para jugar con los amigos Es súper entretenido Y bueno Estos son mis regalos de Navidad Y mis rebajas Pero que os gusten Y lo he dicho Si no queréis que meta cosas Que no son de libros en los vídeos Me lo decís Y no lo hago No me importa Y nada más Nos vemos pronto Un besazo Like Suscribiros ¡Gracias!